No, súper feliz, sí que como con flexita para arriba, al final es que es así, el equipo genera muchísimas ocasiones, el equipo funciona y yo estoy ya ahí, la que está cerquita de portería y súper feliz de aportar, de seguir metiendo goles y esta temporada a nivel de goles sobre todo pues estoy disfrutando muchísimo. Nada, que a seguir, que espere la oportunidad, ella está preparadísima, yo confío muchísimo en ella y muchísimas ganas de verla disfrutar y verla crecer poco a poco que seguro que va a ir muy bien.